BULERÍA, BULERÍA ¿Qué son mis amigos españoles, mis amigos hispanohablantes, latinoamericanos, americanos, rusos, franceses y otros amigos? Me llamo Sveta, soy una rusa que adora la lengua española Y en este vídeo y en este canal os voy a contar sobre mi vida, sobre mis pensamientos, mis reflexiones y mi filosofía Y como es la vida aquí alrededor de lo mío en Rusia En este vídeo vamos a hablar sobre 7 razones por qué me gusta la lengua española. Y la primera razón es... Y la primera es que me encanta cómo suena la lengua española. Suena como una música. Cuando las personas pronuncian esos sonidos tan expresivos, tan... tan... Y los sonidos periódicos resulta ser una melodía para el corazón. Y lo que más me fascina es cuando las personas articulan y cuando reproducen todo lo que tienen adentro a través de esa lengua tan maravillosa. Y todas esas palabras de sonrisa, sueño y otros sonidos impresionantes llegan hasta el fondo del alma de una persona. La segunda razón es la expresión. Lo expresivo que es la lengua española y exactamente los españoles y los hispanohablantes, latinoamericanos y otros los que hablan esta lengua. Porque no solamente es como suenan los R's, la palabra rural, rural, es difícil de pronunciar para un ruso. Pero es como una magia. Igual son los gestos de los españoles, las emociones, la articulación de los músculos. Y todo lo que expresan es una forma de... ...muy bonita de existir. El humor y el espíritu, eso es lo que acaba de destacar a las personas que hablan en la lengua española. Porque siempre son joviales, siempre son alegres, saben disfrutar de la vida. Y eso se expresa a través de su lenguaje, de su forma de ser. Y eso transmiten en todo su alrededor. Rusia es muy bonita. Tiene todo tipo de paisajes. Tiene nieve, tiene mar, tiene playas, tiene llanuras, árboles, hasta tiene palmeras. Pero en el mundo hispano todo es diferente. Es como de un cuento de hadas. Es otro cuento de hadas. Y esa es la cuarta cosa que me encanta. Los paisajes, los árboles, las palmeras, las magnolias, las montañas. Que son totalmente diferentes en España, en Argentina, en México, en Venezuela, en Chile. Que esos paisajes nos demuestran la diversidad del mundo. Y lo espectacular. También amo, profundamente amo cuando vengo a España. Cuando llego a España y veo que hay palmeras, hay magnolias, los naranjos. Hay naranjos en las calles y puedes encontrar uno y comértelo y ya está. Toda esa naturaleza, las cigüeñas en España. Para mí, las cigüeñas es algo de cuento de hadas, de los libros. Pero cuando llegué y vi que en cada casa puedes encontrarte una cigüeña, bueno, allí, más en el centro. Fue como... parece que estoy soñando, ¿no? Todo ese conjunto te hace sentir como estás en tu segunda casa. Cuando era pequeña, en los libros que estudiábamos en el colegio, nos ponían diferentes imágenes de la cultura antigua. Esos temas estudiábamos y leíamos mucho. Y eso es lo que me fascinaba tanto. Estudiábamos la cultura de Egipto, de los romanos, de China. Y no me acuerdo si estudiábamos sobre América Latina, pero igual después leí y me encantó. Lo que me sorprendió cuando llegué a España, a Barcelona, que en el centro de Barcelona, tú puedes tocar las piedras y las construcciones casi derrumbadas de esas culturas, de los romanos, que eran para mí algo de libros de infancia, algo que nunca iba a tocar. Y aquí están, aquí vivían. Esa es la siguiente cosa que me encanta en la cultura de los mundos hispanos, la antigüedad. La sexta cosa es la forma de vida. Es la forma de comunicarse de los españoles, las relaciones interpersonales, que son un poquito diferentes. También es la forma de diversión, como van a los bares, como hacen fiestas, como se alegran por la vida. Y otra cosa que me encanta de la forma de vida, también es como hacen esta vida, como construyen su vida. Las calles, los edificios, que cuando vas por una callecita de España, te das cuenta que estás ahí, estás en España. Y te sientes feliz, tú quieres tocar los edificios, tocar los adoquines, porque es eso, ese es el amor. Y la cosa que he dejado para el postre, está entrelazada con el primer punto, el lenguaje y la lengua. Que es la forma de expresarse, la forma de pensar, las nociones y las palabras que no entienden los rusos, que existen solamente en la lengua española. Porque una lengua determina las unidades de los pensamientos, las imágenes en la conciencia y también la forma de reproducción. Y la forma de reproducción y de pensar y de ver el mundo en la lengua hispana es muy aventurera y al mismo tiempo es muy romántica. Eso es lo que me atrae, lo que está en mi corazón y es inseparable de mi corazón. Porque yo amo la lengua española, la lengua castellana y también todo el mundo hispano.